¿Qué tal compañeros? Nos encontramos en la Dirección de Protección Civil del Estado. Aquí nos acaban de dar a conocer cuál será el clima para los próximos días en la entidad. Para la gente que vive en las zonas altas de Zacatecas, pues ahí la temperatura estará entre los 0 y los 5 grados centígrados. Mientras que en el sur de la entidad, la temperatura oscilará entre los 30, 35 y podría llegar hasta los 40 grados centígrados. Tiempo estable, seco, todo lo que resta la semana, fin de semana, poca nubosidad. Hay tiempo fresco por la mañana y noche, templado caluroso, se espera durante el día. Se espera de 0 a 5 grados la mínima en las partes altas del Estado y se espera de 25 a 35, puede llegar hasta 40 grados la región del sur del Estado. El frente frío número 43, el 41 ya dejó de afectar al país. Está un anticiclónico, quiere decir, cielo totalmente despejado y el ascenso de temperatura para lo que resta en 10 días. El director de protección civil del Estado, Antonio Caldera, recomendó a la ciudadanía que vive en esta zona metropolitana de Guadalupe y Zacatecas tener cuidado también con las altas temperaturas, ya que el termómetro oscilará entre los 26 y 27 grados centígrados como máxima. Bueno, se espera que alcancen 26, 27 grados centígrados y la mínima de 5 grados. Vientos en calma, con rachas hasta de 25 kilómetros por hora y cielo totalmente despejado durante el día. Bueno, a pesar de que todavía estamos en temporada invernal, el calor ya se siente, entonces hay que tomar las debidas precauciones para que no nos haga efecto estas altas temperaturas. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.